Invito a los señores y señores legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la Orquesta Estable de Radio Reconquista, conformada por jóvenes del barrio de Villa Hidalgo de José León Suárez, provincia de Buenos Aires, promovido por la diputada nacional Claudia Barnaza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!